En los últimos cinco años, la carretera 411 ha registrado un aumento de 28.000 vehículos, reflejo del crecimiento de los municipios de Corregidora y Huimilpan. Con esta cantidad de vehículos, aumentan los tiempos de traslado por las condiciones en que se encuentra la carretera, sin alumbrado público, retornos ni pasos peatonales seguros, lo que hacen de esta vialidad un espacio inseguro para peatones y automovilistas. El Gobierno del Estado de Querétaro, a través de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, realizará la ampliación de esta carretera para crear un espacio donde tú y tu familia utilicen la calle para vivir en comunidad, transiten con seguridad peatones, ciclistas, automovilistas y transporte público dentro de un entorno sustentable que cuide el impacto ecológico. Esta obra consiste en la ampliación de dos a cuatro carriles de circulación y un camellón central, construcción de banqueta y área para bicicletas, sustitución de puente vehicular en arroyo hondo, construcción de siete retornos bidireccionales, dos glorietas, colocación de señalamiento horizontal y alumbrado público. La primera glorieta conecta el cruce de las carreteras 411 y 413 hacia el eje Constitución de 1917. La segunda será un paso de distribución vehicular seguro a la colonia Colinas del Bosque II. La ampliación de la carretera 411 tendrá también espacios públicos de convivencia y mejora en la infraestructura para el transporte público en la zona, que brinde cercanía a las fuentes de empleo y espacios educativos. La primera fase de construcción comprende el entronque de las carreteras 411 y 413 y la ampliación de los carriles de la Comunidad de San Francisco en Corregidora hasta el Bejil en Guimilpan. La segunda etapa es la creación de una conexión de la carretera 411 con la zona urbana de El Pueblito. ¿Qué vamos a hacer? La estructura de pavimento que es excavación de terreno para nivelar la carretera, compactación de terreno natural con una base 100% de tepetate, se coloca una subbase de 50% tepetate y 50% grava, otra base de 100% grava para la colocación de la carpeta asfáltica y se termina con la pavimentación de la carretera. Finalmente, instalaremos la iluminación y la colocación de señales viales. Con esta obra estatal, esta carretera, considerada la tercera más accidentada del Estado, se convierte en un bulevar urbano que conecta de manera segura y eficiente a tres de los municipios de la zona metropolitana. Porque la calidad de nuestras vialidades mejora la calidad de vida de nuestra gente. Movilidad Metropolitana Querétaro está en nosotros. Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro.